Venezuela dio la primera sorpresa de la Copa América Centenaria a Estados Unidos 2016 al derrotar por la mínima diferencia a Uruguay, líder de las eliminatorias sudamericanas al campeonato mundial Rusia 2018, combinado que quedó prácticamente eliminado del certamen con 0 puntos en el grupo C. El único dato del compromiso llegó en el minuto 36 por intermedio del delantero Salomón Rotom, contraria a la historia uruguaya que no contó con su estrella Luis Suárez. Por lesión, la victoria permitió a los venezolanos instalarse en los cuartos de final del torneo continental. Fue la segunda caída que sufren los dirigidos por el uruguayo Oscar Washington Tavares, puesto que en la primera jornada perdió 3-1 ante México, elenco que puede asegurar su pasaje a los cuartos de final más tarde si derrota a Jamaica.